En el Senado en la que no se aprobó la paridad salarial entre hombres y mujeres. Chile Vamos fue protagonista en esa objeción. ¿Por qué? ¿Nos podrías explicar? Hoy día de hecho estuve con varios de los parlamentarios y les pregunté. ¿Qué pasó acá? Y me explicaron. Piñera decidió enviar una modificación a la constitución para igualar a la mujer con el hombre en forma genérica, en todo sentido. Y todo bien, parece que eso estuvo en la comisión de constitución. Se aprobó por unanimidad, todo bien. Y al parecer en el momento de la sala, sin informarle a nadie, llegaron 40 indicaciones. Indicaciones que te meten cambios. ¿Quiénes son? No, fueron parece que personas del Frente Amplio sin avisarle a nadie. Nuevas indicaciones. Nuevas indicaciones, que no fueron tratadas en la comisión. A última hora. A última hora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se puede. Por supuesto, se puede, pero normalmente tú las sociabilizas antes. Informas, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos de los parlamentarios llegaron a votar, indicación número 24. No lo habían leído ni siquiera. Muchos, o sea, no lo habían podido leer, no porque no quisieran, sino porque no lo habían presentado antes. Ah, o sea, por eso tampoco hubo una explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro. Y la paradoja es que Piñera, que fue el que propuso la igualdad entre el hombre y la mujer, finalmente queda Chile Vamos como que no quería. Y creo que fue un buen truco que hizo el Frente Amplio y de muy mal gusto, porque al final lo que hace es desprestigiar a todo el resto para ganar el punto de ellos. Porque hubo mucho Twitter diciendo... Obvio, obvio, pero creo que yo le preguntaba, ¿por qué votaron en contra? Habíamos acordado un texto genérico, realmente hayan cuarenta indicaciones y no lo habíamos leído. Ya, pero si se discute eso en forma específica, más adelante lo más probable es que se apruebe. Pero por supuesto, es lo mismo que planteamos en el programa de gobierno y lo mismo que planteamos en el video que acabamos de ver. Por lo tanto, la paradoja es que fue Piñera el que puso el tema, el que dijo vamos a poner una constitución donde se prohíba cualquier tipo de discriminación a la mujer, incluso lo que permita eventualmente ir a la justicia, y salen con estas indicaciones que no la había leído y votan en contra, porque obvio, si no, no tenía idea de que lo estaban votando. Bueno, ¿vamos a la calle? Vamos, entonces. Tenemos cuentas. Sí, aquí llega. Nuestra sección, nuestra sección, señores de hoy. Sí, porque las otras son copias y utilidad pública. Felipe, en la zona norte generalmente hace frío por la noche. En la zona centro amanece bochornado. Y en el sur siempre está lloviendo y hace frío. Mi pregunta es, ¿cuándo se supone que van a llegar los tiempos mejores? Muy maletera la pregunta. Muy negativo. Pero el marketing tiene ese problema. La alegría ya viene, se la han cobrado harto tiempo. Sí. Entonces, esto de que los tiempos mejores pasan los meses. ¿Y qué se puede decir? ¿Qué le hemos respuesto, Felipe? Oiga. Nueva civa. Nueva civa. Oiga, pero si usted es mi hermano, me tiene que ayudar. ¿Cómo es la cosa? ¿Te haces la confianza que hay entre los hermanos? Oye, los hermanos. Los hermanos. Con estos hermanos, ¿para qué quieren enemigo? Yo soy el bandejero, el Guillermo Bruce. A ver, te diría varias cosas. Primero, hoy día las cifras son claramente muy superiores a las anteriores, a las que teníamos el año pasado, pero para que se traduzca en empleo necesitamos hacer reformas. La reforma, los gobiernos pasan, o sea, la nueva mayoría pasa, pero la reforma laboral queda, la reforma tributaria queda. Y por eso, cuando me ha tocado hablar también con Sebastián Piñera y con sus ministros, que ojalá nos atrevamos a hacer reformas económicas. Si no basta, simplemente porque llegamos nosotros, que es verdad, hay más inversión y se va a traducir probablemente en más empleo. Ya tenemos hoy día 127.000 empleos comparado con lo que... Más. Más. Ya, eso es por las expectativas que hay. Eso es simplemente por las expectativas, pero eso va a ser simplemente este año. Yo creo que si queremos prolongarlo, tenemos que ser mucho más ambiciosos en la reforma. Reformas económicas, que permitan efectivamente fomentar el empleo, fomentar la inversión extranjera. Y eso estamos hoy día justamente en el debate. O sea, en las próximas semanas vamos a ver este debate. De hecho, adelanto, en unas horas más sale una entrevista en un medio de comunicación donde planteo justamente esto. Ya. Y de hecho yo ahora, esto sale... Hoy día estamos... ¿A cuánto estamos? Estamos a 8, 9, 9, 8, 9, como quieran. 8, 9. Sí. Entre 8 y 9. Es que ya pasamos la noche. Claro. Estamos hoy día a... A jueves. A jueves. Estamos a jueves. Ahora, a las 8 de la mañana tengo un seminario con Ricardo Caballero, que es un economista. Y justamente planteamos esto, de que para que se traduzca en empleo, necesitamos reformas económicas importantes. Porque las reformas quedaron de bachiller y hay que cambiarlas. ¿Puede dar un día el 8 de enero, el 4 de julio? ¿Cuándo hay un tiempo que todo pide, Marcelo? Hay que comprar pasajes también. Los tiempos mejores, claramente, van a ir llegando en la medida que esta inversión, que ya está ocurriendo. Hoy día tenemos la inversión extranjera, que es 6 veces más que el año pasado, se traduzca en empleo. Perdóneme, Felipe. Esto es más importante que nunca porque, ojo, podemos tener más inversión, pero también hoy día tenemos una dificultad con el empleo, que hay muchos trabajos que se están destruyendo por tecnologías nuevas. Claro. Por eso es tan importante que tengamos una flexibilidad laboral que nos permita adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Ahora, el gobierno ha señalado aquello. Incluso, algún ministro pidió el apoyo del empresariado, porque era necesario como una manito para activar finalmente la economía. Y el empresariado sale diciendo, nosotros no podemos contratar gente por peticiones. ¿Hay ahí una dicotomía entre el mundo político, el gobierno y el mundo empresarial? No, yo creo que... Porque por otro lado, nosotros vemos muchos despidos, o sea, vemos que hay una... Que tampoco es una cosa en un momento así como de mucha bonanza. Pero los números son... Los números, yo diría claramente, estamos generando muchos más empleos que el año pasado. Y yo espero que para que esto no sea simplemente de un año. Porque al final del día tenemos un día que trabajan del orden de 8 millones de chilenos. Deberíamos llegar, ojalá, a unos 9 millones próximamente. Para que eso ocurra necesitamos reformas. Yo lo que planteo, y soy economista además, es que no van a llegar esos trabajos en forma automática. Es verdad que ahora va a subir un poco y este año vamos a tener mejores cifras que con Bachelet. Pero si queremos realmente generar el millón de empleos que generamos en el gobierno anterior, es necesario entrar a pegar.